¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión estamos viendo la primera parte de este rico Illusion Knight estrenando su set blue. Ya estamos en el mapa de Scorchett, ya tenemos un nivel de 1091 y créanme que la rotación ha subido un montón. Parecía que no, pero sí ha subido bastante. Porque antes de hacer el video del upgrade del set, probé al personaje como tal con el set soul y la verdad es que la rotación más o menos llegaba a 061. 061. O sea, estábamos totalmente jodidos. En ese punto la experiencia que estábamos ganando era lo mismo que quedarnos en Avis 3 e incluso era un poco menos. Entonces tú ya te puedes dar una idea de que no estaba siendo lo más óptimo, pues no. Obviamente que el set tiene acá un impacto impresionante porque las opciones que te da ya son bastante buenas. Aparte de que la defensa de todo el set ha subido, por lo tanto te hace aguantar más. Si se dan cuenta los daños físicos que me hacen ahora son más o menos de 900. Hay uno que otro mob que me hace un daño de 1400, pero es bastante puntual. Lo que resalta este set también es el tema de que nos están dando más vida, ¿no? La última opción nos da 452 de vida total, lo cual nos ayuda un montón para poder sobrevivir en el spot. ¿Vieron? Sin esa vida fácilmente me hubiera ido a safe. Adicionalmente lo que podemos ver es que el triple daño ha subido a 4%, lo cual nos ayuda un montón. Y obviamente las demás opciones que también son mastery. Pues tenemos una rotación de 076 ganando 18 millones de experiencia. Lo veo bastante, bastante decente. Así que vamos a esperar un rato más. Y bueno, lo voy a dejar acá leveando un rato más para poder dejarlo todo listo previamente a nuestro paso por Icarus. Listo chicos, ya estamos de vuelta como un rey dentro del spot. Si bien no estamos teniendo una rotación abismal, ¿no? Tal vez como un kundum, un bekasopeado, una summoner, pero tenemos una rotación de 076 que nos permite ganar una experiencia de 18 millones. Y la verdad es que me tiene satisfecho. El personaje ha logrado la meta, ha podido llegar al level 1100. Y lo mejor de todo es que todavía le quedan 4 días más de full level, gente. Más o menos es así como ha quedado el personaje. En el árbol 800 lo que hemos hecho es agregarle más puntos en la cuestión de la parte superior. Desde esta posición voy a colocarle más puntos en stats. Posteriormente estaría completando toda la parte amarilla, así como también 5 puntos en este skin. Como para poder desbloquear el resto de stats que nos falta y poder maxear la vida. ¿De acuerdo, gente? De momento lo voy a dejar ahí. Me parece que este ha sido un resumen bastante bueno en este mapa de Escocher Canyon. Si es que algo les tengo que comentar y es muy importante, es el tema de lo que sería la posición, ¿sí? Las coordenadas donde te vas a colocar. Hay spots dentro de este mapa que son muy buenos, como por ejemplo los spots de agua. Sin embargo, el spot de fuego que es donde estoy actualmente es bastante abierto, por lo tanto he tenido que cambiar la posición. Sí, he cambiado la coordenada y estoy en una coordenada 185-193 con la finalidad de poder yo tener un mejor control dentro del spot, ¿no? Para no morirme fácil y sobre todo es que me permite abarcar tanto los mobs que salen en la parte inferior como este mob de acá que a veces camina hacia mí y también puedo ganar experiencia por él. Así que nada chicos, espero que les haya servido este videíto. Este es un avance, ya estuvimos probando el set blue. Posteriormente voy a estar probando este mismo set en el mapa de Icarus para ver si es que aguanta o si ya tenemos que hacer un upgrade más a set silver, ¿de acuerdo? Se despide sus amigos más y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!